Hola a todos y bienvenidos otra vez. En esta sesión vamos a ver la funcionalidad de autocalificación que tiene incorporada GitHub Classroom. Esta funcionalidad nos va a permitir crear una tarea y asignar una puntuación a distintos tests que podamos crear para dicha tarea. De esta manera, cuando el alumno publique su solución, se ejecutarán los tests y automáticamente se le podrá asignar una calificación en función de dichos tests. Opcionalmente vamos a poder crear una pull request también con el trabajo que ha subido para poder comentar o hacer comentarios sobre su entrega. Este es el repositorio que vamos a utilizar como plantilla. Este de aquí es una aplicación Node. Simplemente es una función que lo que hace es operaciones de suma y resta. Tenemos definidos dos tests en el archivo test y test2 y tenemos aquí en el archivo package.json he definido el comando genérico de test que ejecuta todos los tests y luego he añadido dos específicos para diferenciar cada uno de los tests que podemos hacer. Esto es importante porque de momento la aplicación GitHub Classroom no diferencia, o sea, no nos permite asignar una puntuación a cada uno de los tests de manera individual, sino que tenemos que especificar un comando distinto para cada uno de dichos tests. En el ejemplo que vamos a ver se explicará mejor. Bien, en principio tendremos aquí el repositorio. Ya está resuelto. Si lo clonamos y ejecutamos el comando test vemos que se ejecutan dos tests y si ejecutamos, por ejemplo, npm run test1 vemos que solo ejecutamos el test de la suma y test2 ejecutamos el test de la resta. Bien, una vez que tenemos creado nuestro repositorio, lógicamente sin la solución, si lo vamos a pasar a los alumnos estaría sin la solución, debemos convertirlo en plantilla para agilizar la creación de la tarea. Aquí en Settings podemos decirle que es un repositorio de tipo plantilla y una vez que lo tenemos configurado con repositorio de tipo plantilla ya podemos venir a nuestra clase de GitHub que sería esa de aquí y crear una nueva tarea. Suponemos que tenemos creado una clase, en mi caso se llama testautograding y vamos a crear una nueva tarea. Le damos aquí, de tipo individual, y aquí podemos poner el título, por ejemplo. Podemos hacer que sea público o privado. En mi momento vamos a hacerla público para facilitar el acceso cuando lo probemos. Y podemos aquí añadir el código de base. En nuestro caso localizaríamos nuestro repositorio, en nuestro caso se llama curso.github.sefire, es la organización barra tdd y aquí nos debe aparecer el repositorio que tengamos. Si es un repositorio privado debemos estar logueados y debemos haber autorizado al servicio de GitHub Classroom previamente. Entonces este será el repositorio de base que le vamos a proporcionar a los alumnos en su práctica. Aquí activamos la opción importar de tipo plantilla, con lo cual la generación de los repositorios para cada alumno son más rápidas. Y aquí podemos establecer una fecha límite, como ya hemos comentado, y aquí es donde tenemos los test de autocalificación. Entonces aquí podemos añadir algún test. Entonces por ejemplo le damos aquí a añadir test y aquí tenemos varias opciones y utilizamos alguno de los sistemas de aquí. Nosotros vamos a hacerlo de manera manual. Entonces podemos hacer por ejemplo runcommand, que es el genérico, y aquí ponemos el nombre del test. Aquí podemos poner por ejemplo el test para la operación suma. Aquí ponemos el comando de setup, si hace falta. En nuestro caso sería npm install, porque necesitamos instalar las dependencias antes, y el comando de test. Recordemos que hemos diferenciado, entonces hemos diferenciado aquí test1 y test2, y entonces vamos a ejecutar para este test el test1, por ejemplo. Aquí ponemos el timeout, el tiempo que vamos a poner de límite para que se pueda ejecutar el test, y el número de puntos. Podemos asignar, por ejemplo, vamos a asignarle a este test 5 puntos. Guardamos el caso de test, y aquí tenemos nuestro test. Recordemos este test, instala dependencias, y ejecuta uno de los test que hemos configurado. Y le asignamos 5 puntos de calificación. Como he creado dos archivos para tener dos test, vamos a añadir un segundo comando. Este lo vamos a llamar resta. El comando, lo mismo, npm install, npm run, y en este caso ya pondremos test2. Y le asignamos de nuevo 5 puntos. La puntuación, por supuesto, es algo a criterio de cada uno. Muy bien, una vez que tenemos esto ya configurado, pues cada vez que el alumno genere su... o haga un nuevo cambio, se ejecutarán esos test, y le dará una calificación, que podemos considerar como definitiva, o como simplemente orientativa, para ver si lo está haciendo bien o no. Tenemos una característica más nueva, que es esta de aquí, enable feedback pull requests, y esto lo que se hace es que, cada vez que el alumno suba un cambio, lo que va a hacer GitHub Classroom, es detectar ese cambio, crear una pull request, y notificarnos a nosotros como profesores. De esta manera, cada vez que el alumno suba un cambio, pues podemos ver lo que ha subido, ver el resultado de los test, y comentarle si tiene que hacer alguna cosa. E importante, en principio, todo esto solamente se aplica a la rama master. Entonces, si el alumno está trabajando en una rama distinta, por ejemplo, su rama de desarrollo, y va haciendo allí cambios, no se ejecuta este flujo de trabajo. Es cuando los incorpora a la rama principal, cuando se ejecuta estas dos acciones. La realización del test, y la pull request de alimentación. Muy bien, creamos la tarea. Aquí tenemos la tarea creada, y aquí tenemos el enlace de invitación. Entonces, si copiamos el enlace de invitación, y accedemos a la tarea, voy a acceder yo mismo, como si fuera a la vez estudiante y profesor. El estudiante llegaría aquí, aceptaría la tarea, se le crearía su repositorio dentro de la organización. Vamos a poner aquí un pequeño... Bueno, parece que hay algún problemita técnico en este momento. Vamos a editar la tarea, y vamos a probar a importar el código sin utilizar el servicio de plantilla. Como está en beta, se ve que a lo mejor puede fallar. Y vamos a probar a intentar aceptar de nuevo la tarea. Vale, ahora ya parece que sí que va. Parece que hay algún fallo temporal. Yo lo he venido usando todo el curso y ha funcionado, o sea que no debe ser algo temporal en principio. Bueno, ya estamos listos, entonces ya tenemos nuestra tarea creada. Y entonces digamos que esta sería la tarea que nos encontraríamos, se encontraría, digamos, el alumno. Tendría un repositorio suyo para trabajar dentro de la organización donde hayamos creado nuestra clase de GitHub Classroom. En mi caso, pues es esta de aquí. Entonces digamos que ahora aquí estaríamos como alumno, ahora seríamos el alumno. Entonces si hacemos cualquier tipo de cambio en la rama master, veremos que se produce este flujo. Vemos aquí que se nos ha creado como diferencia con respecto al repositorio original. Este es el repositorio original. Vemos que no tenemos ninguna carpeta .github. Lo vemos aquí. Mientras que en el repositorio del alumno sí que tiene esta carpeta, .github. Y eso es porque se le ha creado una acción. Una acción aquí. Entonces veremos aquí que en GitHub vemos aquí Classroom. Esto nos lo ha creado automáticamente GitHub Classroom al crear la tarea para el alumno. Entonces vemos que en Actions tiene definido un workflow que es, como hemos comentado en el tema anterior, pues una serie de acciones encadenadas que se producen cada vez que hay un cambio en la rama principal. Entonces vemos aquí que hay varios, varias acciones que tienen que ver con la creación de, o sea, la realización de los tests y la creación de la pull request que hemos comentado. Entonces vamos a simular una entrega. Suponemos que nuestro alumno es maravilloso y ha hecho todo perfectamente. Entonces simplemente añadimos aquí un pequeño cambio. Vamos a hacerlo directamente en la web por simplicidad. Y ponemos aquí, por ejemplo, al principio tarea terminada. Y todo ha ido bien. Hacemos un commit. El alumno haría el commit y automáticamente se estaría ejecutando la acción. Vemos aquí que ya está en amarillo, es decir, ya está en marcha. Entonces vemos que han pasado ya dos cosas. Vemos también que hay aquí una pull request. Entonces vemos que pone feedback. Esto, repito, no lo ha hecho el alumno, sino que ha sido como consecuencia del commit. Entonces vemos aquí la explicación GitHub Classroom created this pull request as a place for your teacher to leave feedback y tal. Entonces aquí digamos que nos ha informado a nosotros como profesores. Aquí repito que estoy yo como alumno y como profesor. Pero se nos habrá llegado una notificación y aquí podemos comentar al alumno. Tenemos acceso a lo que ha hecho. Aquí vemos los commits que ha hecho y los archivos que ha cambiado. En este caso ha hecho tarea terminada. Entonces aquí tendríamos acceso a los cambios y también tenemos acceso a los checks a los checks que ha hecho. Entonces vemos que ha hecho tres checks. Si los queremos ver aquí vemos aquí que tenemos el workflow de GitHub Classroom y luego también el workflow de Travis porque este repositorio en mi caso lo tenía configurado también antes para trabajar con Travis. Ahí tenemos el archivo .travis. Si no le hemos puesto la integración con Travis directamente saldrían exclusivamente las acciones del workflow de GitHub Classroom. Entonces vemos aquí que en este workflow podemos ver en el cambio las tareas que se han hecho. Vemos aquí la tarea autograding y vemos aquí que efectivamente se ha hecho el test 1. Suma ha ido bien. Resta también ha ido bien. Lo vemos aquí. Y entonces ha pasado todos los tests. Aquí le pone un mensajito y demás. En nuestra lista de alumnos en nuestra práctica de test autograding tendríamos aquí nuestra práctica 1. Tendríamos aquí que Pedro Prieto ha realizado la tarea y ha obtenido 10 puntos. Si por lo que sea no hemos hecho bien la tarea los alumnos no han hecho bien la tarea. Vamos a hacer un cambio para forzar el fallo de uno de los tests aquí en el recordar que era aquí en este fichero pues en vez de hacerlo de manera correcta nos hemos equivocado en vez de sumar vamos a multiplicar. Entonces guardamos cambios y automáticamente al guardar cambios veremos que se vuelve a ejecutar otra vez el flujo. Si venimos aquí a pull request seguimos teniendo la pull request abierta con la diferencia de que ahora tenemos dos cambios. Como vemos si no se ha cerrado la pull request anterior no se hace referencia a ninguna nueva. Aunque hayamos hecho dos commits vienen referenciados en la misma pull request porque digamos la pull request es el centro principal de comunicación donde podemos ver los sucesivos cambios que vaya haciendo el alumno. Ahora si venimos a acciones aquí está el último cambio que estamos haciendo vemos el autograding que está en progreso y vemos que efectivamente ha fallado por aquí algo ya aquí está terminando de completar y cuando termine veremos la puntuación que le ha asignado. Vemos que ha fallado vale aquí lo tenemos vemos que suma ha ido bien perdón ha fallado suma es la que ha fallado pero resta ha ido bien entonces el test de resta ha ido bien total de puntos 5 sobre 10 lo tenemos aquí entonces un test ha pasado y el otro no. Si venimos aquí y actualizamos la página veremos que ahí lo tenemos la nueva calificación el alumno solo tiene 5 puntos entonces esto es una manera esta característica la han implementado relativamente hace poco y bueno es una manera más o menos sencilla de corregir automáticamente prácticas la única dificultad que tiene por así decirlo es que tenemos que crear un comando de test distinto para cada test que queremos implementar en la en la tarea entonces recordemos que en la tarea tenemos que definir un comando de test como hemos puesto aquí un comando de test para cada digamos cosa que queramos puntuar el comando de test no tiene nada que ver con el número de test que luego pongamos según el lenguaje de programación que estemos haciendo sea node sea java sea python sea lo que sea entonces aquí se pone un comando y ese comando puede ejecutar uno o mil test lo que pasa es que digamos que ese conjunto de comandos el que nosotros hemos llamado suma el comando en este caso runtest1 eso va asociado a una puntuación repito que este comando puede provocar que se ejecuten uno o más de un test no hay problema entonces sería un poco organizar el tema el código poner los test que necesitemos agruparlos para que se ejecuten bajo comandos distintos y a cada uno de esos grupos de esos comandos asignarles una puntuación aquí con eso terminaríamos este pequeño tutorial un saludo para que se ejecuten